Los mejores eventos de Panamá en Spotlight. Yolan presentó su nueva línea capilar hecha con ingredientes totalmente orgánicos, que además de darle a tu cabello vitalidad, brillo y belleza, son ecológicos. Yo soy Josibel Ávila y esto es Spotlight. Ahora, producto de una evolución que hemos hecho en nuestras fórmulas a lo largo de muchos años, estamos enfocándonos en el lanzamiento de una línea nueva capilar que tiene más de 30 productos que estamos introduciendo esta noche. Se caracteriza principalmente porque son productos sin sal, sin sulfato, sin ningún tipo de derivado del petróleo. Garantiza al consumidor como producto totalmente saludable. Gracias.